De un proyecto que elaboramos conjuntamente con la gente de la región indígena, ¿qué queríamos? El año pasado, no por discriminación como tú lo comentas, sino para atender de manera más específica, llamamos al personal de educación indígena, a los asesores, a directores, a los jefes de departamento, a todo lo que confluye en la región indígena para elaborar un proyecto. Yo les decía en ese entonces, necesitamos elaborar un proyecto específico para la región indígena. Y contenía tres aspectos, lo recuerdo perfectamente. Uno era los trayectos formativos, que eran cursos de capacitación para todos los maestros de la región indígena. Dos, el tema de la superación profesional. Hicimos un análisis de cómo estaba la situación de la región indígena y nos encontramos datos preocupantes. Solo uno de ellos está estudiando doctorado, hay muchos que tienen apenas el bachillerato, unos no lo han terminado, unos que ya tienen la licenciatura, otros que ya tienen maestría. Eso es lo que tenemos como maestros en la región indígena. Entonces dijimos, la línea número dos tiene que ser avanzar en ese sentido. Los que tengan bachillerato, pues hacer convenios para que tengan la licenciatura. Los que tienen la licenciatura, para que estudien un posgrado. Y la tercera línea era una red de colaboración, donde participáramos todos, funcionarios, asesores, directores, el personal de la propia región indígena. Y quedó nada más en buenas intenciones. Presentamos desde formación continua, lo elaboramos en formación continua, lo presentamos a la región indígena. Incluso tocamos puerta para encontrar apoyos. Platicamos con el director de la Universidad Pedagógica de Durango, el doctor Germán Lozano, quien nos abrió las puertas y nos dijo, adelante, me interesa el proyecto. Le apostamos y vamos a hacerlo. Y nos brindió buenas opciones para capacitación. Pero no hubo eco con los maestros de la región indígena. Cuando les presentamos el proyecto, dijeron, es que no nos interesa, no vamos. No te estoy hablando de la totalidad, esto hay que aclararlo. Hay maestros que dicen, yo así estoy bien, no.